¿Cuál es la situación de las personas detenidas a esta hora? Mirá, habría 24 detenidos en total. Hay una particularidad de la situación que es que, a diferencia de otras manifestaciones, no están detenidos solamente por delitos que son de competencia a la Ciudad de Buenos Aires, sino que hay 8 personas detenidas a disposición de la jueza María Servini. Es decir, que se les estarían imputando delitos todavía más graves que atentado y resistencia a la autoridad. Esto es una señal de alarma, esto es alarmante. Además de esto, obviamente todos vimos el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad, de tres fuerzas de seguridad que mandó Patricia Urich, que evidentemente tenía el objetivo que logró, que era despejar absolutamente la plaza, que no hubiera foto de ninguna movilización multitudinaria. Pero lo que está pasando ahora es algo que tiende más a mostrar directamente una previsión de la protesta, porque lo que estamos viendo, incluso con el mensaje que está transmitiendo el gobierno, es algo bastante más extremo. A ver, vamos a ver, vamos a compartirle, pide la producción que prepara el comunicado del gobierno de hace un rato, donde denuncia, primero celebra la represión, luego denuncia actividad terrorista y finalmente con fines de golpe de Estado. Ahora vamos a eso, vuelvo a Cristian Balbo. Cristian, las personas que se acercan al Congreso, ¿tienen cómo llegar al lugar donde están estas personas caceroleando o manifestándose? ¿O está todo vallado o están encerrados por la policía? Está todo vallado el sector de lo que es la avenida Rivadavia, pero han liberado el tránsito por Callao. Hace aproximadamente media hora están liberados, están circulando colectivos, también taxis y vehículos particulares por Callao, no por avenida Rivadavia. Hoy más temprano estuvimos, mirá vos me estacionaron los micros, con distintos gremios, Pablo, y también organizaciones sociales, más de 100 micros y más también en la zona de Puerto Madero. Todo lo que es frente a la reserva ecológica estaba repleta de micros que llegaron de distintos puntos del conurbano, que no pudieron estacionar como lo hacían habitualmente en el 9 de julio, tampoco en la avenida Belgrano. La policía los fue corriendo a estos micros y terminaron todos estacionados sobre Puerto Madero, frente a la reserva ecológica. Pero esta gente no llegó en micros, ni en micros escolares, ni tampoco en micros de larga distancia, esta gente en su mayoría son porteños que han llegado aquí, muchos han llegado de manera autoconvocada, otros no, otros pertenecen a organizaciones de izquierda, por lo que vemos en su mayoría. De hecho, aquí están referentes del frente de izquierda participando de esta manifestación, recién les mencionaba a los diputados Miriam Bregman y Nicolás del Caño que se encuentran acá. Es un grupo de al menos unas 500 personas, insultan al presidente, es lo que estamos escuchando en estos momentos, por momentos entonan las estrofas del himno nacional, vamos a ir hasta el fondo de la protesta para mostrarles ya llegando a lo que es combate de los pozos, algunos con cacerolas, gente de todas las edades, gente de todas las edades participando, acá vemos un hombre con la cacerola, algunos con el rostro tapado, pero que se da también por el tema de los gases lacrimógenos, que hubo en la jornada de hoy, muy fuertes por cierto, por las calles laterales sobre todo, por Rodríguez Peña, por Montevideo, la policía cuando tenía que actuar, los iba desalojando en el marco del protocolo antipiquete. Cristian, nos quedamos con el ambiente de lo que estás viviendo, estás con micrófono abierto, cualquier situación nos vas contando, pero vamos compartiendo la noche en un reflejo de lo que está pasando, insisto, en el Palacio, en el recinto del Senado y también en la calle, contándoles que además esto se está replicando en esquinas clásicas, importantes de la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de la Argentina, porque lo que está en juego es efectivamente lo que considera un sector de la sociedad, una situación muy grave respecto de las reglas de juego de un país, sobre todo para generar riqueza y cómo se reparte, de qué manera se reparte eso que se espera generar y otro sector evidentemente también está a favor, esperando y creyendo que aquí viene un cambio como el que prometió el gobierno de Javier Milei. Pero acompáñenme, quiero que repasemos el comunicado del gobierno celebrando, me voy a la pantalla, celebrando la represión, podemos dejar el ambiente, qué es lo que está pasando en este momento, para reflejar lo que está pasando en este momento en la Argentina. Y quiero contarles algo que recién me comunicaban, se están jugando algunos partidos en este momento del fútbol argentino y me contaban que en la cancha de Argentinos Juniors, la hinchada de Argentinos Juniors estaba cantando La patria no se vende. Fíjense, cuando estas cosas ocurren es porque penetró en distintos sectores de nuestra sociedad, recuerden en qué momento, próximo o pasado, este tipo de cánticos clásicos de la política empezaban a llegar a los estadios de fútbol. La oficina del presidente, hace un rato nada más, a las 7 y 20 de la tarde, la oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. Yo entiendo que las características de Javier Milley, las características personales, su manera de acumular política durante todo este tiempo muy exitosa para el presidente, ya las vamos naturalizando y que creemos que efectivamente, bueno, es parte de su manera de ser y qué sé yo, así son las cosas. Pero el riesgo de naturalizar tanto nos lleva a que un gobierno pueda caracterizar lo que estamos viendo. Escenas, sí, de violencia en la calle, pero sobre todo manifestaciones en contra de lo que está pasando en el Congreso. Porque el gobierno tiene mucho apoyo, pero también tiene mucha crítica. Y porque es una ley, además, que cambia... Los abogados constitucionalistas dicen prácticamente una reforma constitucional con un decreto que caracterizan como anticonstitucional y con una ley que se discutió muy poco en función de todo lo que va a cambiar. Entonces, es razonable que haya gente que se movilice. Y es histórico que en cada movilización aparecen infiltrados y hay episodios de violencia que después justifican una represión. Pero, ¿grupos terroristas? ¿Golpe de Estado? Uno no quiere exagerar, pero la última vez que en la Argentina se habló de acciones terroristas para aquellos que protestaban en contra de las decisiones de gobierno, no terminó nada bien la escena. Y si nosotros nos reímos de estas cosas porque pensamos que, bueno, son las características de un presidente que va a Luna Park, que denuncia que hay un golpe de Estado y a la noche se va de viaje, hay que reflexionar sobre hasta dónde, cuáles son los límites que vamos cruzando permanentemente, porque además es un presidente que hoy también dijo que solo muerto el presidente van a conseguir que quiebre aquello del déficit fiscal, o del superávit fiscal. Son palabras que parecen maneras de decir, pero que después tienen mucha trascendencia. Quiero ir a saludar, a través de... Está en línea, entiendo, el diputado Valdés, que hoy estaba... ¿Podemos compartir antes el momento en que diputados y diputadas estaban con brazos tomados tratando de generar un bloqueo a la policía que venía a despejar el Congreso Nacional y que trataban de dialogar? Observen las dos escenas, observen lo que pasa cuando empiezan a gasear a diputados, pero observen también cuál es la actitud de diputados y diputadas, porque me da la sensación que ahí comienza todo. Diputados y diputadas que estaban efectivamente tratando de evitar que la policía viniera a correr a la gente que estaba protestando por lo que estaba pasando en el Congreso, pero que estaba intentando dialogar. Castañeto, se ve muy claro, el diputado Castañeto tratando de hablar con la policía y de repente aparece por atrás alguien que empieza a gasear. No importa, son diputados o diputadas de la Nación o personas o jubiladas o jubiladas que también recibieron ese tipo de agresión, pero marcan un momento de una situación de violencia que, insisto, es muy peligroso naturalizar. ¿Podemos compartir ese tramo? Fue hoy por la tarde, cerca de las 4 de la tarde. A ver, lo compartimos, dale. Sí.